de Canal 10, de Canal U y de las actividades que estamos haciendo nosotros. Incluso llega pronto con unas cápsulas, con unos materiales muy lindos sobre los pájaros que él está fotografiando en todo el territorio nacional. Vamos a acompañarlo a Guille. Bueno, cambio de tema y decíamos que íbamos a hablar de geografía, ¿no? Geografía en tiempos de pandemia. Y voy a saludar a Luciana Búfalo, quien es directora justamente de la carrera de geografía y que en estas circunstancias muy especiales nos va a contar ella cómo está trabajando junto a la gente del COE, asesorando en este tema. Luciana, ¿cómo está? Te saluda Miguel aquí en Ciudad U. Hola Miguel, buenas tardes. Gracias por el espacio. Y bueno, les puedo contar un poquito desde cuándo comenzamos a trabajar asesorando al Ministerio de Salud y al COE, como efectivamente vos lo estabas mencionando. ¿Cuándo arrancó? ¿Cuándo arrancó? ¿Y cómo entran ustedes allí desde la geografía con esta posibilidad de que es una herramienta en estos tiempos? Te cuento, en el mes de marzo, cuando comienzan a surgir los primeros casos en Córdoba, el Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia de Córdoba convoca a una serie de investigadores de distintas disciplinas para acercarnos al COE, justamente, que es el Comité Operativo de Emergencia, en donde se toman las decisiones, efectivamente, respecto a la pandemia en la provincia, y acercarnos no solo al COE, sino también al Ministerio de Salud. Entonces, es ahí donde se forma un grupo de investigadores. En el caso nuestro, de geografía, somos docentes, investigadores, egresados, estudiantes, que estamos asesorando en distintas miradas respecto a lo que la geografía puede aportar en relación a cómo se está comportando la pandemia en la provincia. Luciana, y por lo que ustedes van viendo, y para que nos hagamos una idea también nosotros, porque me parece muy interesante, no sabíamos que habían incorporado justamente a personas que tienen que ver con tu disciplina. ¿Qué es lo que ustedes comienzan a ver? Porque había unas notas que estaba justamente repasando hoy, antes de que charlemos contigo, donde la presentaban la geografía como una herramienta muy importante. ¿Nos podés contar un poquito cuál es el trabajo y por qué lado va justamente lo que ustedes están viendo? La geografía en este contexto, digamos, está siendo muy útil para la toma de decisiones. Es decir, poder generar información continua, de manera rápida, y a partir de bases de datos que hoy nos están proporcionando justamente la gente del Ministerio de Salud de la provincia, es decir, de los datos de las bases, integradas de salud, y es a partir de esas bases de datos continuas que nosotros vamos de alguna manera posicionando esta información, mapeando, territorializando esos datos para identificar dónde están los casos, dónde están los focos de contagio, dónde puede existir, es decir, por dónde se va moviendo el virus en el territorio. Actualmente empezamos a trabajar en línea general en toda la provincia, pero bueno, actualmente, como todos sabemos, el virus está teniendo presencia principalmente en los centros urbanos. Entonces, actualmente estamos trabajando y haciendo foco en el análisis en la ciudad de Córdoba, que es donde tenemos la gran cantidad de casos que hoy tenemos, digamos, la mayor proporción de casos. En cuanto a lo que estamos haciendo específicamente, estamos trabajando en dos líneas, una que tiene que ver con identificar la vulnerabilidad socioterritorial de algunas áreas dentro de la ciudad de Córdoba, es decir, cuáles son los territorios críticos frente a este comportamiento del COVID-19, y por otro lado, estamos trabajando con la movilidad de los casos positivos, para tratar de identificar cuáles son las áreas de exposición, o sea, las áreas que han estado expuestas al virus y poder tomar decisiones respecto a prevenir, a mitigar todas las consecuencias que puede tener la pandemia. Bueno, es un trabajo que, la verdad, es fundamental en este tiempo. ¿Qué podrías decirnos o cómo podemos caracterizar a lo que ha sido esta pandemia del coronavirus en Córdoba, en Córdoba capital especialmente? ¿Cómo se puede caracterizar a lo que ha venido pasando con estos casos que han venido ocurriendo? Bueno, si uno hace un seguimiento, digamos, de qué nos están mostrando los datos respecto a esto, en un primer momento, los datos, como todos sabemos, eran datos importados, entonces tenían una localización y una georreferenciación, control de georreferenciación, me estoy refiriendo a la localización específica, en coordenadas de la típica y longitud, digamos, de este caso, que permite también hacer un análisis del entorno territorial. No nos estamos haciendo solamente referencia a la posición de este caso, de esa persona que tiene el COVID, sino también a todo el entorno que circunscribe a este caso. Entonces, aquí el análisis que hacemos es bastante más amplio que la localización en sí misma, eso lo quiero destacar porque hay un trabajo no solo cuantitativo, sino cualitativo de esta información, en donde muchas veces no solo trabaja la geografía, sino también nos complementamos con otros equipos de investigación del área de antropología y del área de la ciencia social. Entonces, como te venía contando, en un primer momento lo que ves son casos importados, luego los casos son casos que tienen que ver con contacto estrecho, de estos casos importados, y la distribución en la ciudad es bastante heterogénea, y en el último tiempo lo que sí ya tenemos, y como todos sabemos, epidemiológicamente están caracterizándose casos que tienen que ver con contagio comunitario. A partir de este momento, y es justamente donde coinciden los últimos brotes que hemos tenido desde la pandemia acá en Córdoba, en el Mercado Norte, en el Hospital Italiano, por ejemplo, la difusión hacia distintas áreas de la ciudad es mucho más extensa, mucho más amplia, por lo tanto, las decisiones políticas para poder, de alguna manera, frenar el contagio... A ver, se nos clavó la conversación con Luciana, la verdad que está muy buena la charla, que nos estaba repasando un poquito lo que tiene que ver con esto, de cómo la geografía se convirtió en una herramienta muy importante en estos tiempos de pandemia de coronavirus y cómo se caracteriza en Córdoba. El contacto comunitario, lo del italiano, del Mercado Norte, comienza a expandirse a otros territorios. La voy a despedir a Luciana, entonces, porque sé que volvió la comunicación. Luciana, te agradezco mucho, la verdad que vamos a tener que volver a insistir con esta comunicación en los próximos días para que sigamos hablando, porque hay cosas que cuando vos me la contás me quedan mucho más claras acerca de qué está pasando aquí en Córdoba con los casos del COVID-19 y cómo la geografía, no sé si lo imaginaste alguna vez, en tu trabajo como investigadora, como geógrafa, ibas a estar participando de una tarea tan fundamental como es esta, que es la lucha contra la pandemia. Bueno, Luciana, lo intentamos otra vez, pero no se nos escucha, así que nos quedamos con aquellas definiciones. Te mando un abrazo y muchas gracias por todo, en serio. Dale, Luciana, te saludo desde acá. Chao. Muchas gracias, Luciana. Bueno, ya vamos a retomar más adelante este tema. Ahora, antes de la pausa, lo prometido en la apertura, un avance, lo que vamos a traer hoy con Luis Egarra, los cordobeses que enfrentaron a Michael Jordan, en este caso va a ser alguien que tenía que tomar decisiones desde el banco de suplentes. Pero este es el avance, a ver. Nos encaminamos hacia París, hacia el Open McDonald's, no íbamos a medir contra las grandes potencias de Europa, potencia en todos los aspectos, y además estaba participando el gran Chicago Bulls, con su director, Michael Jordan. Soy BIM, con el poder de mi lavandina en gel. Elimino el 99,9% de virus y bacterias de todas las superficies de tu casa, protegiendo a tu familia, y tengo el poder de tres lavandinas líquidas. Soy BIM, soy imparable. La editorial de la UNC lanza la primera edición del concurso de narrativas 2020, Quedate en Casa Escribiendo. Destinado a escritores y escritoras profesionales y vocacionales mayores de 16 años de cualquier nacionalidad. El plazo de recepción estará abierto hasta el 15 de junio. Bases y condiciones en www.editorial.unc.edu.ar Consultas a info.editorial.unc.edu.ar www.editorial.unc.edu.ar www.editorial.unc.edu.ar ú